¿Eres abogado? Yo soy periodista, pero me informo antes de las entrevistas. Dígate que yo tampoco soy abogada, discúlpame. No, pero usted es... Estoy perfectamente asesorada, y todos los diputados que tomamos esa decisión, estamos perfectamente asesorados de que son nuestros derechos ciudadanos. Hace mucho tiempo que ya están en campaña todos, y por eso el presidente los soltó como corcholata. Pero no está contemplado en la ley, Patricia, eso no está contemplado en la ley. A ver, otra vez, ¿eres abogado? No, soy periodista, Patricia, es la segunda vez que se lo digo. Es la segunda vez que le digo que soy periodista. Bueno, es la segunda vez que me estás diciendo una take news. ¿Qué hay de esto, Patricia? Es una ilegalidad lo que cometieron. No, no es una ilegalidad. Sí, sí es, sí lo es, viola la constitución, lo que actualmente dice la constitución. Absolutamente no. Sí. Yo fui, yo fui, mira, yo no soy abogada, pero me rodeo de los mejores abogados de México para hacer este tipo de cosas que son delicadas. Y me dijeron que absolutamente no era, ni violaba absolutamente nada, porque soy una ciudadana común y corriente que está... No, usted es una diputada, es una servidora pública. Sí, también, pagué con mis recursos parte de un fondo que hicimos para apoyar a Claudia. ¿Sí? Para que la conozcan, porque creemos que ella debe ser la próxima presidenta de México y todos están en campaña, no seamos hipócritas. Pero está fuera de la ley, le repito. Otra vez, ¿eres abogado? No. Entonces no sé, tienes cosas que no sabes. No, no, sí lo sé, pero si usted se va a poner así, digamos... No tiene, a ver, escúchame. A ver, si se puede calmar, Patricia, por favor, estamos en una entrevista correcta y yo no quiero que salga. Entonces no me confrontes. Ya estoy haciendo preguntas únicamente. No me confrontes de esta manera, me estás aseverando que lo que hice fue una ilegalidad. Usted asegura que no es una ilegalidad. Ajá. Porque me estás agrediendo. No, no la estoy agrediendo. O hablamos como personas civilizadas o no voy a aceptar una entrevista contigo. Bueno, si quiere, aquí la concluimos mejor. Ok, bye.